Muy buenas tardes, un saludo el misionero Miguel Mudez Marín, reunido allá en Santa Marta, con la congregación del pastor Ricardo Villagrán, que es el ministro de México, con 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 la congregación del pastor Juan Ramos, con el ministro de México, con el ministro de México, con el ministro de México, Bolivia, Perú, Perú, Bambu, Guavari, Matera, Bolivia, Santa Cruz, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, África, España, Failure, na 20 20 20 El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. El señor Miguel, que me ha dado la oportunidad de saludarles con los sanitarios con los sanitarios. los viernes y los sábados No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.